hola amigos qué tal les vengo trayendo otro vídeo y bueno esto sería como bloopers les quería comentar que no hace mucho tiempo conseguí los estabilo en tono pastel pero creo que dos colores no me no me pintaron entonces ya me estaba investigando cómo revivir los este este tipo de rotuladores y pues encontré algunas formas y por lo mientras voy a ocupar la primera que es como sumergirlos en agua pero antes de hacer eso y no me acuerdo cuáles son los rotuladores que no contaban entonces vamos a probarlos para ver cuáles son y ya separarlos no para hacer el experimento bueno amigos y después de probar los cuadernos todos pintan exceptuando el azul y según yo me acuerdo era otro también entonces me parece que el que más o menos baja de intensidad de del trazo sería el verde entonces los dos serían los que se meterían al experimento según tengo entendido a los rotuladores son base agua no lo sé entonces si son base agua entonces probablemente si funcione la primera opción entonces la primera opción decía que si metemos estos a 10 minutos a agua y van se volverían a revivir los 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 lumines entonces bueno pues los es rotuladores pues entonces después vamos a ver los voy a poner aquí que ya tengo mi aguita y nos va a poner 10 minutos nos sumergimos en agua uy y aquí los dejamos unos 10 minutos y entonces ahorita regresamos hola y bueno regresamos después de los 10 minutos recuerdo que me pasó un poquito más a ver qué onda con los estabilos no bueno yo lo que acabo de ver es como que se le salió la tinta y se pintó como de azulito o algún día lo saqué traen burbujas si pintó ahorita no se ve no se ve por el por el flash o la linterna pues se ve no se ve el color pero se pintó de azul entonces ahorita veremos no se pintó tanto pero se pintó de azul veamos como quinta nada más así que muestra con la punta y veamos primero el verde pongámosle estabilo oh my god oh si es cierto miren 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 se volvieron blancos 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 como que el azul se quiere salir pero como que el verde definitivamente se limpió a ver déjame pintar el de listo no me pintaron no digo que no sea la técnica probablemente es la pintura que pintó el agua ahorita que se los enseñe sea la pintura que trae a las pintas bueno bueno vamos a cerrarlas y a sacudirlos tantito no a ver a ver ahora y salió 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 volando la tinta a ver miren creo que ya quisieron pintar no el azul definitivamente pinto pero el verde como que todavía no quiere a ver veamos a ver veamos el azul que salió volando quiso pintar pero no no jalo no jalo no agarro oh mi dios a ver el verde ay dios miren me salen gotitas todavía oh my god ya me super pinté ahora si el verde quiso pintar tanto quiso pintar tanto quiso pintar tanto oh mi dios se pintaba tantito el verde y ya no pinto jajaja ah si miren ya uff quiere pintar ya uuuh como que si ya quiso pintar no vean se esta chorreando vean ya pintó pero que es me preocupen el azul uuuh aaaah miren es que no se chorrea de la punda se chorrea desde arriba y ese no se chorrea se agarró tinto que paso aquí esta a mi lado miren miren no se que pensar si tenga que tenga por ahi roto algo no se que esta pasando en teoría debe de pincharse no? ya se seco la mancha pero tengo tengo la sensacion de que probablemente es otro lado desde arriba miren osea si jala la punta la tinta pero no pinta en el cuateclos no pinta no pinta no pinta no pinta este ya calo ya definitivamente este si ya pinta mea 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 no pinta como yo quiero pero si pinta pero este no pinta nada me queda sin este hoy que esta veloz un pastel leí que algunos rotuladores si son a base de alcohol funcionaban pero yo no se porque se supone que son de agua entonces no entiendo porque no pinta a ver se supone que el rotulador es a base de alcohol se les tiene que dejar yo lo entendí 10 minutos con alcohol pero no cualquier alcohol sino alcohol desnaturalizado entonces aquí está mi alcohol etílico desnaturalizado vamos a vaciarle tantito no creo que con eso es suficiente veamos vamos a meterle la punta que tape bien la punta aparentemente si pero vamos a poner otro poquito se ve que se esta saliendo la tinta me voy a matar si no funciona esto oh mi dios esta noche un poquito mas como ven se esta saliendo un poquito la tinta y sale como unas burbujitas saben cuando le eche agua como que salieron burbujitas entonces ya asi los dejo voy a dejar este en especifico a este ya no le voy a pedir mas ya asi como pinte esta bien me conformo y ahorita vemos que tal pinta y regresamos y regresamos en 10 minutos a ver que hizo el alcohol etílico si y oh vaya regresamos a ver que tal nos salio esto ya fueron los 10 minutos como ven se ve como si una pequeña manchita azul como si hubiera salido la tinta ven aquí no se ve azulita pero a ver que tal si funciona o no funciona no lo se probablemente no pues porque si es a base agua pues el alcohol no no va a ayudar de mucha igual no pinta a ver vamos a hacerle como hace ratito ay esta cayendo un aguacero aqui afuera a ver aparentemente ya bajo la tinta un poco o por 10 me voy a acabar la tinta en hacer experimentos en vez de que pinte ya como que va solto un poco de color y también estas medio soltando yo presiento que no va a cambiar nada vamos a poner hasta abajo esta mil casi no se ve aquí pero medio pinto y acá arriba no pintaba nada bueno ahora pinto medio pero a ver no me merece el uso como que quiere pintar oigan a ver pues así se pinta miren ya está queriendo agarrar color pinta muy tenue pinta como si no hubiera hecho nada o no la nube no voy a llenarla oh dios mio jaja oh por dios se ha caído en la tormenta como ven ustedes creen que si ah coctel medio revivió el el alcohol oh my god a ver todo es con agua entonces con alcohol entonces no se que decir amigos jejeje medio revivió con el con el alcohol pero ya lo volví a metir pero no se sigue sin pintar bien ahorita que ya lo vi desenfocado ya en la real no es muy tenue entonces yo pienso que ambos son un completo fe pero pues si no eres muy exigente pues yo creo que así tenue está bien no por ejemplo para hacer detallitos o vuelve a la estrellita que se lo rellene a lo mejor y si funciona pero ya como tal yo siento que no funcionó que este plumón ya está perdido pero bueno comenten si algunos de ustedes si les ha funcionado este tipo de de técnica porque a mi medio me sirvió el de agua para el verde pero para este no no me funciona nada quiero decir que este realmente es defecto de fábrica y yo no los había usado yo recientemente los compré apenas los ocupe pero así vinieron no sé si de fábrica o porque han estado mucho tiempo en la tienda yo el compré en un office depot pero como ya tiene un poco de tiempo ya no conservo el ticket entonces si yo quisiera hacer revolución o algo no me lo voy a hacer porque yo ya no tengo el ticket bueno pues entonces los dejo que tengan un bonito día y pues nada si ustedes tienen alguna experiencia con los pulmones o algún consejo que me puedan dar pues díganmelo y a ver si funciona sale va va va